GAMING ROOM Videojuegos en tu día a día en Euskal Digital Muy buenas gamers Seáis bienvenidos a este Podcast Gaming presentado por un Casual y un Gamedev Acompañados de un técnico de sonido, un abogado y un becario De los cuales hoy nos falta la mitad Pero tú cuánta gente... ¡Epa! Acabo de hacer un spoiler ¿Tú cuánta gente has contado en esto? Pues mucha, pero la verdad que hoy nos falta la mitad Porque estamos el Casual... ¡Hola! El Gamedev, Aitor Manañón, está ocupado Acompañados de un técnico de sonido ¡Hola, Ñigo Sendino! ¡Arrachal León! ¡Hola, qué tal! Un abogado, lo tendremos en breves Pero solo durante un breve periodo de tiempo Y un becario, espera El becario... El becario ya se fue El becuario ya se fue Pero... pero... ¿Y si hacemos magia, Ñigo? ¿Voy a dar dos palmadas? No, no Y a la segunda palmada va a partir A mí me gusta más el método cuando crees que me ves Cruzo la pared, hago chas Y aparece Ñigo Fernández ¡Let's go! Hola, muy buenas tardes ¿Por qué estás aquí? He aparecido Habéis hecho chas y he aparecido a vuestro lado Esto es impresionante Esto es impresionante No, no, pero la pregunta es ¿Realmente por qué estás aquí? O sea, si ya te hemos despedido Hemos dado pena Nos echamos de menos Empezamos a llorar el otro día Pero ¿qué ha pasado? Tengo boca Me gustan los videojuegos Puedo hablar de videojuegos Tenís en programas de videojuegos Se me está acercando suficiente al micro Me gusta el programa Yo que sé Yo que sé ¿Qué más hace falta? O sea, la ecuación tenía sentido ¿Sabes? Entonces digo Pues voy a venir Voy a saludar Y me habéis cogido Me habéis puesto en la silla Me habéis atado Y digo Pues yo No está atado Mentira Mentira, solo tiene dos cadenas Está exagerando Sí, la verdad es que Estoy exagerando De verdad ¿Qué se nos viene hoy? ¿Qué se nos viene hoy, Ñigo? Porque hoy tenemos sorpresitas A ver, hoy tenemos cosas Porque tenemos a Borja Al teléfono De hecho Está esperando Entonces Como buen producer man Le he puesto ya En plan de preescucha Y está Está ahí Esperando Está calentando En el banquillo Tenemos pocas noticias Pero tenemos Noticias rápidas Y una sección especial Por primera vez En aproximadamente Cinco meses ¿Siete meses? ¿Qué es? ¿Qué es? No lo sé No lo sé Lo que es What is that? What is that? Pero primero tenemos Ñigo El Patreon El Patreon Ya no vas a tener que editar Y poner cuatro títulos Porque vi el clip Y sí Le ha puesto 18 títulos La poste 18 títulos A mí me hizo mucha ilusión Hacerlo Yo diciendo el Patreon Y Ñigo haciendo Bam, 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 bam Y aparecen todas partes Que dije yo Eso queda muy TikTok Y ha quedado muy TikTok Pues eso Pues nada Pues si no lo dice Ya lo digo yo Patreon.com BarrescoaDigital Tenéis desde Dos pavitos al mes Nuestros Estos O sea Los programas de Gaming Room Como tengo el rótulo aquí arriba Puedo señalar Los programas de Gaming Room En acceso anticipado Y desde 5 euros al mes Todo el resto del contenido De EuskaDigital Creo que vamos a tener que cambiar El lema de esto ¿Por qué? No puede ser Gaming Room Videojuegos en tu día a día En EuskaDigital Tiene que ser Gaming Room Patreon.com Barre EuskaDigital Gaming Room ¡Dale a tu dinero! ¡Hija de puta! ¡Qué terror! ¡Saca la cortera! Ñigo por favor Esto es Family Friendly Estamos en horario infantil En Tular y Ratia no Pero estamos en horario infantil Family Friendly ¿Horario infantil? ¿Dónde? ¿Qué me estás contando? No sé La primera mitad de los migueros Es así Luego a partir de cierto punto Ya pueden soldar La mayor burrada Que les dé la gana Acabas de mencionar Un programa Que está absolutamente Baneado en mi vida Así que ¡Vámonos! Ya que Ñigo no lo ha repetido Por última vez Lo repetiré yo otra vez Patreon.com Barre EuskaDigital Perfecto Empezamos con las noticias Empezamos con la segunda noticia Porque somos así de especiales Demandan a Sony Por vender juegos digitales En exclusiva En la Playstation Store Y para esto Es para lo que Nos hemos traído A Borja Arbosa Sí, pero primero Vamos a explicar Un poco a la noticia Han acusado a Sony De impedir Que las tiendas físicas Puedan vender códigos De descarga Convirtiéndola La distribución digital En un monopolio Sony lleva impidiendo Desde hace dos años Que tiendas como Amazon, Best Buy O Walmart Entre varios otros Vendan códigos de descarga Convirtiéndola La Playstation Store En la absolutamente Única manera De conseguir estos videojuegos Y además aseguran Que el precio Alcanza el 175% Del valor que tendría La copia física Ha habido también Un caso similar De demandar Recientemente Que además Ya sabréis cuál es Que es el de Apple y Epic Games Que casualmente Han pasado Seis meses Por lo menos Y ahora es cuando Se celebra el juicio Ahora dentro de poco En estas semanas Aprox Que ha sido acusada Apple De monopolizar La App Store Por el tema Del método de pago Etc Etc Si no Sabéis de lo que Estamos hablando Y de escuchar Gaming Room Porque en epistodes Anteriores comentamos esto Y por este último caso Del que hemos hablado Se han revelado datos Como las ganancias De Fortnite En 2018 y 2019 Entre esos dos años Que superan los 9000 millones de euros 9 millones de euros Estadounidenses Habiendo recibido La gran mayoría De esta cantidad De las plataformas De Playstation 4 Y Xbox One Y Ahora que hablamos De Playstation 4 También se ha revelado Que Ciertas compañías Tienen que pagar a Sony Para activar el juego Cruzado entre plataformas Y es por ejemplo El caso de Fortnite Desarrollado por Epic Games Minecraft de Mojang O Rocket League Pues efectivamente Para hablar de todas estas cosas Tenemos al teléfono A nuestro abogado de cabecera Borja Arbosa Arrachaldeo 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 Muy buenas muchachos ¿Se me oye bien? Si se te oye perfectamente Esto de entrar por teléfono Siempre es curioso Pues efectivamente Para hablar de mi tema favorito Las demandas Joder Así me gusta La verdad que si Parece que aquí Pues si que Según La acusación Puede haber caso ¿No? Es decir Sony Hasta hace unos años Abogaba Porque El resto de tiendas físicas Y tiendas online También pudiesen vender Sus códigos de descarga Pero ahora parece Que no Y esto puede convertirla De facto En la única Que vende online Sus propios juegos En formato digital Un monopolio Si Está claro Que Estados Unidos Lo tiene Bastante conocido El tema este Del monopolio Porque Sony No es ni la primera Ya sabemos Hemos hablado En otros episodios Precisamente Hablabais del tema Apple Pero antes del tema Apple Está pues eso El dominio de Android Sobre el mercado O de Google Sobre el mercado De estas grandes compañías Que al final Deciden que se vende Donde se vende Y como ellas son las que Controlan principalmente La distribución Pues ahí lo tienes En esas demandas Pues no sabemos Si les darán la razón O no Primeramente Tendremos que ver Qué pasa con el tema Apple Que es bastante parecido Ya lo has comentado Aisca Pero antes de eso ¿Qué tendrá que decir Su señoría El señor juez Cuando vea Este tipo de demandas? Que es Para darle la razón Aquí al consumidor Tiene que ver Uno Si efectivamente Play controla el mercado Que parece bastante evidente Que sí Teniendo en cuenta Que solo hay dos formas De conseguir un juego De su plataforma Que es físico-digital Y según ya La Play 5 Que te hayas comprado Físico ya no lo vas a tener Porque si te has comprado La Play sin disco Pues necesariamente digital Esto piensa Por lo cual En eso también Se apoyan En los que han tirado Adelante esta demanda Porque cualquiera Te podría decir Pues cómpratelo físico Idiota Pero claro Si tienes una Play 5 Y encima promocionada Por la propia Sony Sin disco Es que estás vendido Entonces Esa es una de las Cuestiones Y otra de las cuestiones Lógicamente Esa es una cuestión Más numérica Será demostrar Hasta qué punto Ellos dicen que sí Ese 175% Que tiene valor Con respecto al Juego físico No sé Yo soy usuario habitual De Bueno yo tengo una Play 4 En este caso Compro de vez en cuando Juegos Y los digitales Normalmente por regla Siempre me los salen Más baratos Normalmente por regla Te suelen salir más baratos Pero sí que es verdad Que ciertas ediciones Te pueden salir Incluso en físico Muchísimo más baratas De lo que parece Yo te puedo poner El caso del Overwatch En el Overwatch Como tal Creo que ronda Los 30 euros Ahora mismo Aproximadamente Y yo me he encontrado La edición original La edición básica Y yo me he encontrado La Legendary Edition Para PC Por 23 pavos En game Ya Pues claro Luego también está El tema Tú lo que dices Pero en game Sería en mercado secundario O mercado De segunda mano Que es una de las cosas Que también se le ha chagado En su día A la Play Cuando decían Que iba Por así decirlo A restringir O a tratar De intentar controlar El mercado De segunda mano Para que los juegos Que se comprasen Fueren Lógicamente No, no Yo te digo De comprar El Overwatch Original Tal cual Sin estrenar Eso es Claro Las tiendas De ejemplo Que ponen aquí Son Amazon Best Buy O Walmart Entre otras Pero Walmart De vender videojuegos Lo que yo te diga Sí, bueno El caso es que Se puedan comprar En otro mercado Al final Que es lo que tiene Que ser la competencia Que como lo puedes Coger en varios sitios Tú como consumidor Puedes optar por hacerlo En el sitio Que te dé Las mejores condiciones Pero si solo hay uno Pues con patatas fritas Te comerás Lo que te pongan Si es que lo quieres tener Eso como digo Claramente De Playstation Que te pone la máquina Te pone los juegos Solo ella Y ahí te las arreglas Entonces Sobre el papel Tiene visos de prosperar Al menos según Mi opinión Y sin conocer muy a fondo La legislación americana Solo basándonos En precedentes Que por otro lado Son gran parte De lo que es la legislación Claro Eso también Es una de las partes Importantes Es un caso Que se da En Estados Unidos Yo recuerdo En Sarianse Haber comentado Varios casos De la Comisión Europea Metiéndose En temas De monopolios Supongo que habrá Alguna diferencia Lo que pasa Es que no sé Si la podremos Concretar mucho Entre La No sé Si el concepto O más bien La materialización Del concepto De monopolio En Estados Unidos Y en Europa Claro Al final Son sistemas legales Distintos Es decir Aplicarías Las leyes Antimonopolio Estadounidenses O las de la Unión Europea Y lógicamente Te juzgaría Un tribunal Americano O en este caso La Comisión Europea Que como bien sabes Es la que durante Estos últimos años Ha dado cerita Todas estas empresas Cada vez que Normalmente a base de multas Cada vez que han llevado a cabo Una de esas prácticas Es decir Que aquí Normalmente suele ser La administración pública En este caso La Unión Europea Quien toma la iniciativa Y en Estados Unidos Se suele hacer A base de demandas Conectivas De estas que conocemos Tipo Erin Brokovich De hecho Esta es una demanda colectiva Correcto Pues No sé si Alguna cuestión más Para Fernando ¿Qué opinas? Has estado muy calladito Estoy escuchando Este tipo de temas A mí me cuestan bastante Eso tengo que admitirlo Así que No sé No tengo mucho que decir Nada Un tipo Un tipo elocuente Como has podido comprobar Abstención Escucho más que hablo ¿Vale? Abstención Y digo conclusiones ¿Ok? Yo soy observador Sí que es verdad Que el tema Yo al principio Cuando leí la noticia Yo pensé que estaba hablando De los exclusivos de Playstation Como tal No de los digitales Pero sí que es verdad Que por sí Muchas veces Los exclusivos de Playstation Vienen únicamente En formato digital Y el ejemplo más claro Que te puedo poner Son los Playstation Tarants Que es la iniciativa de Playstation Para apoyar a los indies Que como tal Muchos indies Obviamente no tienen Recurso suficiente Para hacer una campaña De juego físico Y por ello Los venden de manera digital Pero como son exclusivos De Playstation Y son juegos indie Juegos digitales exclusivos Venga Yo compré La Tale of Paper Solo digital Porque no existía La posibilidad De comprarlo físico Que si algún día sale A por ello que voy Pues sí Yo creo que está Más o menos Todo explicado El resto está En ver Cómo va para adelante Este proceso Y ya que he mencionado Los exclusivos de Playstation Aitor Jaja Y se le ponen Una multa O algún tipo De consecuencias A la empresa Y tienen que cambiar Las políticas Habría que ver Porque el juicio De Apple y Epic Lleva seis meses Para ejecutarse Sí Eso ya También es otra cosa Porque las cosas Del juzgado Van bastante Despacio Burocracia Por cierto Cuestión muy aparte De todo esto Borja ¿Cuánto te reíste Cuando el gobierno Propuso que El Tribunal Supremo Resolviese Recursos de casación En cinco días? Pues bastante Bastante Porque no sé Con qué medios Lo van a hacer No los que tienen Habitualmente Para que os hagáis Una idea A mí me resolvieron Un recurso de casación En dos años Y suele ser la media Sí Dios El Tribunal Supremo Ha dicho Que la media Que cuentan ellos Suelen ser cinco meses No cinco días Así que Bueno Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Cómo suelen hablar Los políticos No sé A lo mejor Van a utilizar Blockchain Para hacerlo Es muy posible Borja Arbosa Báscalabogados Gracias por estar Con nosotros Y gracias Por explicarnos Un poquito Estos temas De los monopolios Un abrazo Y buen programa Muchachos Pues nada Vamos con más noticias Y ahora me doy yo paso A mí mismo Para hablar De una cosita Que se llama Game Builder Garage Que oh oh no ¿Por qué estoy hablando De esto? Pues casualidad Porque es de Nintendo Y tienes otra más En este programa No te preocupes Que raro Que raro Que raro que yo hable Que raro que yo hable de Nintendo A ver Que es esto Pues mientras yo No la busca Mientras yo hago Control C y Control V Y vuelve la música En algún momento Pues lo voy a Pero si tienes un guión Para algo Con datos muy bonitos Que he puesto yo ahí Pues si yo no entiendo nada Que es esto Pues una plataforma O más bien Un juego Digamos Para crear videojuegos Es decir El concepto va a ser Un poco rollo Super Mario Maker ¿Vale? Pero con Un espacio Tridimensional Y digamos Ordenado De otra manera ¿Cómo lo ha definido Nintendo? Pues ha dicho En concreto Que bueno Los niños Los padres Y todos los demás Pueden divertirse Bla 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 Pero en concreto Que al conectar Criaturas coloridas Llamadas Nodon Se puede disfrutar Aprendiendo Que bonito Es que los de PR Lo hacen de puta madre A través de lecciones guiadas Que cubren los conceptos básicos De la programación De juegos Visuales Se podrán descargar Juegos de amigos Porque esto es Lo básico Se van a utilizar Los Joy-Cons Pero también Puedes utilizar Un ratón Conectado a la Nintendo Switch Lo cual Esto es Nuevo No es súper nuevo Y esto va a empezar A venderse A partir del 11 de junio En la Nintendo eShop Por 29,99 Nosotros hablando Exclusivos de Playstation Exclusivo de Nintendo Hombre Por supuesto Hombre ya A ver Pero Yo creo que el caso Anterior No he entrado mucho Tampoco por No extendernos Con Con Borja Pero yo creo que la clave Está En que Haya Un sobreprecio Y que Claro Al final No solo Ejercas el monopolio Del digital Sino que encima Encarezcas el mercado Del físico Nintendo siempre ha llevado La misma directriz No hacemos ofertas Y en físico Y en digital Te vale lo mismo Te jodes Ya está Nintendo es muy de te jodes Por lo que tengo entendido Los Days of Play Son bastante chidos Por eso Nintendo es Esto es lo que hay Y tú verás Como te apañas Entonces Pues bueno La verdad es que Las imágenes que estoy viendo Y el trailer Tiene buena pinta Para ese segmento 5 o 12 años A mi me recuerda Al Scratch Al Scratch Al de programación Al Scratch El gato A fin de cuentas Es lo mismo Son conectar piezas de puzles Solo que aquí No son puzles Bueno Ha dicho Super Mario Maker Me acuerdo otro Bueno Es como programar Es como programar Sin programar Puede ser como RPG Maker Algo así Me suena Porque me suena Que había algo así En programa Que era como Te ponía super fácil Te ponía elementos Y te ibas montando Tu viejo A mi lo que me recuerda Esto es al mítico Scratch Que en Scratch Juntabas una pieza de puzles Con una pieza de puzles Pues aquí es lo mismo Solo que en lugar de Por puzles Va por árboles Como tengo que hacer yo Básicamente Los esquemas de probabilitatea De matemáticas ¿Sabes? No me hables de matemáticas Exactamente igual No es día de matemáticas Tengo examen La semana que viene Estudias mañana No No Hoy te vas a la cama No Estudio la semana que viene Hoy te vas a la cama Tranquilo Piensas en Nintendo Y sueñas con Mario Yo que sé Yo que sé Si piensas en Nintendo Sueño con Inigo A ver Se ha puesto colorado Por favor En fin Ya Esta obra de arte Sale el 12 de junio No, no, no Es que yo iba a meter Un chiste Absolutamente homosexual Sobre soñar con Mario Pero me habéis rebotado El chiste En mi puta cara Y ya no puedo Esto es imposible O derrotado Mediante sus propios métodos La verdad que sí Esta obra de arte Sale el 11 de junio Que de hecho es Un día antes Del Del E3 Vaya Que tenemos sorpresitas Este año Se vienen cositas al canal Se vienen cositas al canal Esa frase más mítica Le va a pegar un gol para mesa No No por Dios Se vienen cositas al canal Se vienen cosas guapas Es un día antes del E3 Así que Directamente En el E3 Empezamos por decir Que ha salido esto Review de esto Review de esto Me lo voy a comprar Olvídate Olvídate ¡Oh! Va a caer, va a caer Pasamos ya a la tercera noticia Con The Division Heartland A lo mejor a algunos os suena La saga de The Division Está desarrollada por Ubisoft Es una franquicia De la serie de Tom Clancy Por si nos suena Porque si hay más franquicias Aquí dentro Es decir The Division es una saga Que tiene varios videojuegos Dentro de la franquicia De Tom Clancy Que tiene varios juegos Y se estrenó en 2016 La franquicia The Division Dentro de Tom Clancy Con su primer videojuego Para PC Playstation 4 Y Xbox One Y cual es la cosa The Division Heartland Es un free to play Que va a llegar a PC Y a consolas En 2021 O 2022 Directamente te lo dejan así En plan 2K21 O 22 No tenemos ni idea Depende de como salga Y saldrá en el 2077 Como Cyberpunk Eh Muy buenas Si me arreglan Antes de sacarlo Sería un detalle Estaría chido También habrá Un juego para móviles Aparte de este juego También habrá Uno para móviles Y una novela Y una película de Netflix Que está confirmada también En plan Todo en pack Y este videojuego Está siendo desarrollado Por Red Storm Que es un estudio de Ubisoft Que se ha encargado De otras entregas Como Ojo cuidado Tom Clancy's Ghost Recon Para los más Eh Amateurs no O lo contrario Pros Veteranos Para los más veteranos O Tom Clancy's Rainbow Six Lockdown El que tiene potencia Es el Rainbow Six Siege Así que el Lockdown Me la suda un huevo Y además Lockdown Suena a confinamiento No gracias Correcto The Division Tiene en proyecto Una saga de videojuegos Entera En plan Los dispositivos móviles Tiene una saga de videojuegos Entera Dirigida a jugadores De dispositivos móviles Para ampliar la audiencia Es decir Vamos a tener toda una Línea Árbol Cosa De juegos De The Division Para móvil No sé cómo va a salir esto Tengo miedo Eh Mientras no me ocupen Los juegos 30 gigas En ese móvil Vamos bien Y por el resto Chido Y respecto a el tema De novela y serie Los actores y actrices Principales De De la película de Netflix Y también el director Ya están confirmados Y también Que estará ambientada En los hechos De la primera entrega De la saga Y por el contrario La novela seguirá A partir de la segunda ¿Alguno de vosotros Ha jugado The Division? No Pero me han hablado Bien y mal O sea A partes iguales Cuéntanos ¿Qué te han dicho? No me acuerdo Era 2016 Y luego vi que habían sacado Un segundo Y digo ¿Ya? ¿Tan rápido? Porque el primero Habían tardado ¿Cuánto habían tardado? Que igual Sacaron Un trailer En un E3 No sé si fue En 2013 o 2014 Y fue Guau Qué guapo Y de repente Cuando sacaron el juego No había ni humo Bueno Cyberpunk 2077 Sí Algo así La gente diciendo Que el Cyberpunk Se iba a poder jugar En una 1050 Sí Sí, sí, sí En el E3 De 2013 14 Y llegas Y tienes una 3080 Y te la suda No puedes Y no hay chapoteo en el agua Que hay gente Disparando al agua Y no hay chapoteo En fin No, tienes que echar Tu agua a la gráfica Para que eso te queme Bueno, sí Me han dicho Que la historia Está regular Pero que si vas a divertirte Hay opción Multijugador tal Está bien Del 2 No tengo ni idea Y este supongo que Seguirá la historia Después del 2 Tiene bastante pinta Creo que sacaron uno Hace relativamente poco Y sinceramente Yo de Division No sé Nada O sea Sé que es en plan Mundo post apocalíptico Bla, bla, bla Gente pegando tiros Pero más allá de eso Poco más No sé Cero tal cual Un género de multijugador En línea Un shooter Tiene bastante pinta Me encanta Me encanta Como te lo venden De multijugador en línea En tercera persona De disparos táctico Y rol de acción Eliges a un héroe Y pegas tiros Tal cual Y luego es hacia atrás Y luego tienes La saga esa de Tom Clancy Porque Ubisoft Es muy especialito Entonces tiene que sacar Sagas para todo Uno saca sagas Agrupa las sagas En fin Cosas de Ubisoft Tienes Tom Clancy's Rainbow Six Tom Clancy's The Division Tom Clancy's Ghost Recon Tom Clancy's De todo Absolutamente de todo Así que Esto ha sido The Division Heartland Y vamos a tener A mi lo que se me hace curioso Es la saga Para móviles Que digo A ver Está bien para Acercar a tu audiencia A este tema Pero Vas a poder jugar A un shooter en móviles Porque con Call of Duty Mobile Igual hacen como No se me ocurren ejemplos Esperarán Yo que se El juego de estrategia Que tienes Tres pasos bloques Y tu desde arriba Lo ves Buah eso es horrible Eso es horrible Hicieron lo mismo Con el Rainbow Six Siege Es horrible Es literalmente horrible Es como Ah no Vas a tener Tu juego favorito del PC En el móvil Y en el móvil Haces una patata Haces literalmente una patata Porque tienes que darle A dos botones Es horrible Tú ahí En PC Súper concentrado Literalmente pudiendo cambiar El ángulo de mira Para poder salir De una esquina Literalmente saliendo De una esquina En plan Girando para un lado Y para otro Y luego cogen Y te dicen Ah si en el móvil Vas a tener la experiencia Multijugador Que siempre has soñado En el PC Coges vas al móvil Y haces Mira te voy a poner Aquí a Raze Y va a pegar un tiro Y va encima En plan por juego de turnos Horrible Bueno Horrible Ni que fuese Hearthstone Esto Es una teoría No he leído nada De esto Efectivamente Así que ya veremos Como sale Y si sale como una patata No os preocupéis Porque vendremos a deciroslo Íñigo Algún que decir Respecto a esto No Si No vale Estupendo Muy bien Pues me ha tocado a mi A ver Resident Evil Resident Evil Village Resident Evil Village Como queréis llamarlo La octava entrega De Resident Evil Vale Se estrena Hoy Si Literalmente Hoy 7 de mayo Pero como para el resto De personas del mundo Estamos en el día 10 Estaba pensando Si tenía que decirlo De esta forma Os he quitado Hoy 7 de mayo De 2021 Me las has cambiado Yo tenía aprendido el guion Bueno en fin En fin 7 de mayo Para quien viva en 7 de mayo Si hay viajeros en el tiempo O si Lo sabrá No lo sé 7 de mayo Sale para Play 4 También En el Patreon Están en el 8 de mayo Para Patreon también sale el juego En fin Play 4 Play 5 Xbox One Xbox Series No sé No sé Que series Y PC Voy a hacer como que no Xbox Series Las dos Claro Xbox Series X y S Y para el Patreon Ya lo ha dicho Y para el Patreon también Naturalmente lo podéis explorar En el Patreon Anyway Eh sí El juego será Será de De género survival horror Eh Gráficos ultra realistas Generados con R-Engine No sé cómo se dice R-Engine R-Engine Bueno R-Engine Motor gráficos Que se usó ya para Resident Evil 7 Eh De la entrega de 2017 Que yo juego un poco Me quedé a la mitad No voy a dar detalles Y Y sí Bueno Sabemos que en el 7 La séptima entrega De 2017 Capcom se alejó un poco De la De la temática De siempre De De más tirada A la acción Como conocíamos En la cuarta entrega Por ejemplo Creo que era La cuarta era la de Que se iba a España ¿No? Me sonaba Que el tío Era un agente secreto Y tal Y era toda acción Sinceramente No sé nada de Resident Evil Porque me da muchísimo miedo Pero si se viene a España Tendrá toreros zombies ¿No? Había Solo digo Que había un meme Con zombies mexicanos Y estaban en España Bueno en fin Ostras Resident Evil 4 Era 4 ¿No? Que tiene El tío que era un agente secreto Algo así Bueno Eso En la temática era muy así Muy Servicio secreto Mucha acción En Resident Evil 4 Se han inspirado muchas cosas Porque también el juego de Resident Evil Para las VR Es el 4 En el que se han inspirado Sí pues mira Tiene muchas inspiraciones esta cosa Pues eso Pues esa fue la aspiración Es la aspiración para este Resident Evil Que vuelve después del 7 A un ambiente más de acción Más de Eso No sabía que el demogorgon Estaba en Resident Evil Está No sé Juega un poco al 4 El 7 Pues sí que está Me lo confirma aquí En sí Bueno Sí Y bueno Este El Village O el 8 Como queráis llamarlo Lleva la historia Hace un tono más Sobrenatural Místico Mediante leyendas Símbolos ocultos Y terror gótico Hay un meme Esto no está en el guion Pero quiero comentarlo Porque me parece muy curioso Lady Dimitrescu Como para no Cultura Vale Salió un trailer Yo no lo vi Pero salió un trailer Y aparecía una Era una vampiresa Es una vampiresa Es una vampiresa De 3 metros o algo así Que miraba a ser jugador De forma medianamente seductora Desde arriba Y el internet se volvió loquísimo O sea Y la publicidad se hizo sola La waifu de mucha gente Espera mierda Estamos en Twitch ¿Por qué? ¿Por qué lo de estamos en Twitch? No entiendo Esa La W Word Está censurada en Twitch Es verdad No se puede decir esa palabra Bueno La... Sí No se puede decir waifu Íñigo ¿Quieres que nos desmovete? Dios mío ¿Estáis locos? ¿Qué? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? ¿Qué? Sí, bueno Publicidad Mediante memes Es muy bonito Lo que pasó Cómo se unió todo el mundo Como el Xbox Que se hace en publicidad Gratuitamente Sin quererlo Pues ahí está Así funciona internet hoy en día Yo me estoy odiando a mí mismo Porque de tan... Es que te prometo Que me estoy odiando a mí mismo Porque yo he leído Eh... Revillage Lleva la historia Hacia un tono más sobrenatural Místico Mediante leyendas Simones ocultos Y terror gótico Y como vengo De estar agobio por exámenes Lo que se me viene a la cabeza es El realismo mágico De literatura de gaste Dios mío Estoy hasta... ¿Perdón? Me han venido flashbacks De los libros de... Joder Espera ¿Tenías libro? Tengo uno Mate Ah bueno No, pero me refiero No te he mandado la lectura Sobre el realismo mágico Y tal Yo qué sé Eh... La casa de los espíritus Eh... Por ejemplo ¿Puede...? Me voy a tirar triple... Isabel Allende Creo que sí No me acuerdo No, pero me entra Isabel Allende En el examen Y me entra también Julio Cortázar De cual estoy leyendo cuentos Pues mira, por eso Yo qué sé Es el realismo mágico Oye, pues igual es eso Igual el de la edad es ese Igual el de la edad es el realismo mágico Es un mundo normal Y de repente aparecen a vampiros A tres metros Como... Ah, esto es normal Bueno, yo qué sé Sí Whatever Sí, bueno Es que no, que no Es que los memes Se han hecho muy épicos Ya está Es que ya está hecha la publicidad Muy épicos Bueno, antes se que se me olvida Abajo pone Resident Evil Reverse No tengo ni idea No, no No he visto nada sobre esto Sobre el anterior sí Sobre el 8 De todo Pero esto no Aparentemente es un... Eh... Entiendo que es un multijugador Que no sé si vendrá con el 8 Eh... No, porque es un multijugador Gratuito Es un multijugador... Pues mira Eh... Free to play Gratuito Free to play De 4 o 6 jugadores En combates a muerte Y estilos visuales De estilo... Eh... Efectos visuales De estilo cómic Me viene a la cabeza Don't Star ¿Puede ser? ¿Quién? Don't Star Que es un juego muy así Como muy de cómics Que van... Que hay muñequitos No será lo mismo Eh... Pero... No me recuerda otro Fíjate Pero... Ah, ya sé cuál es Eh... Puede ser No sé por qué me ha venido A la cabeza Pero es como muy cómic Muy exagerado Me sonaba más al... ¿Cómo se llamaba este? Que lo jugamos nosotros En la... Final Sirius Siempre voy a hacer referencias A la Final Sirius 2019 Me cago yo Eh... El de la Final Sirius 2019 Que era un juego de plan Daba muchísimo cague Y estabas encerrado en una casa Y era una perspectiva De tercera persona Que yo la odiaba Porque no veías una mierda Ni puta idea Creo que es el Do not open Ni puta idea Ay, don't know Yo creo que no jugué a eso Ellos lo jugaron Yoro Bueno, tú estabas Yo creo que no estaba Yo creo que eso fue el chavo Eh... No, el Do not open Es uno que presentaron Pero sí, también Similar Bueno Eso, un estilo Como de cómics No sé Ya veré imágenes Ya os diré qué tal Estupendo La próxima parte Yo por teléfono Verás tú Pues el Resident Evil Como siempre decimos Con este tipo de juegos Me falta la sintonía De supermercado O de anuncio O de ascensor detrás Pero da igual Tin, don, tin Como siempre decimos Si queréis jugar A Resident Evil Por favor Jugadlo A las 12 de la noche Con las persianas Bajadas Con las luces apagadas Y con cascos 3D A volumen máximo Gracias Y un orinal al lado Por favor Un orinal no Vas a necesitar un váter entero En fin ¿Algo más? Eso es todo Eso es todo Efectivamente Me has dado paso ahí Porque se nos acaba la sintonía Vaya Que casualidad Que ya si te pincho La cámara correcta Impresionante Hola Buenas tardes a todos Microsoft afirma Que no obtiene beneficios De la venta de consolas Xbox ¿What? ¿What? A ver Os lo explico Porque yo también lo leí Y me quedé con cara de Sí Mis huevos Se ha desvelado En el juicio entre Epic y Apple Porque hemos dicho Que se han desvelado Muchas mierdas En el juicio entre Epic y Apple Sí Y una de las cosas Que se ha desvelado Es Que los beneficios Vienen de la venta de juegos Y de suscripciones Como por ejemplo El Game Pass Pero en ningún caso De la consola De hecho pierden pasta Palman pasta Por cada consola que venden Para que te hagas la idea La rentabilidad Además Ha subido Por suerte ha subido Ha subido Pero Para que te hagas la idea Vamos a poner las dos generaciones La Playstation 3 Con la Xbox 360 Por un lado Y la Playstation 4 Con la Xbox One Por otro lado La Playstation 3 Se perdían 250 dólares Por cada consola vendida Exacto Y la Xbox 360 125 dólares Perdidas Por cada consola vendida A ver En su momento Ya se sospechaba Que ese tipo de consolas Iban bastante subvencionadas No sabíamos que tanto Pero bastante subvencionadas Sí Por eso hay mucha gente Que dice que te sale rentable Comprarte una consola Porque lleva un hardware Bastante potente Para el precio que tiene Porque cuesta 500 pavos La consola como mucho Te sale rentable Comprarte una consola Nueva Y juegos de segunda mano Claro Eso es Entonces ¿Cuál es lo que está? Por suerte Estos datos han cambiado Porque si no daría Mucha pena Y la Playstation 4 Tiene un beneficio De 18 dólares Por consola vendida Y la Xbox Grande 28 dólares Por consola vendida Sin duda A Xbox le ha rentado más Porque Playstation Perdía 250 Y ahora gana 18 Y Xbox perdía 125 Y ahora gana 28 Que van a empatar Y luego a ganar Con los servicios online Efectivamente La cosa está en La venta de juegos Es lo que verdaderamente Les da beneficios Y de suscripciones Que ahora en todo caso El Playstation Plus Es lo que hay El Xbox Game Pass Porque el Live Gold Cosas se ha suprimido Etc Etc Entonces Sí Desde luego No sale rentable Hacer consolas No hagáis consolas No os hagáis Creadores No hagáis consolas Humanos No os hagáis Creadores de consolas ¿Qué os parece esto? Pues me parece muy raro ¿Muy raro por qué? Me parece muy curioso No sé Porque es como Vendemos juegos Vale Pero nuestra identidad O sea Tenemos esta consola Que es la hostia Tal Perdemos dinero con ella No sé Da igual A ver No tengo ningún tipo De razonamiento detrás Simplemente es como Al final Esto es la misma estrategia Que llevan Por ejemplo Las operadoras De telefonía Euskaltel Por ponerlo en caso ¿Te gana dinero Vendiéndote un móvil? Bueno Es que esto ya no lo hacen Pero bueno Voy a poner el caso De que lo sigan haciendo ¿Ganaban dinero Cuando te subvencionaban Los móviles Vendiéndote un móvil A 29 euros? No ¿Ganaban dinero Con la permanencia? Que te hacían De dos años Euskaltel Con Oscar Encounter Palma Pasta cada año No Pero eso es otra cosa Eso es una cuestión De obra social Y de ¿Cómo se llama? Responsabilidad social corporativa Fundaciones Y esas cosas La cuestión al final Es Si yo tengo un servicio online Y tengo Unos juegos Y tengo una serie de cosas Que te puedo Ir Ir dando Para ganar pasta Para ganar beneficio El problema que tiene Sony Y que tiene Microsoft Es que tienes que entrar A la plataforma ¿Cómo entras a la plataforma? Comprándote la consola ¿Qué voy a hacer? Pues venderte la consola Dentro de mis márgenes Lo más barata posible Y si te la tengo que subvencionar Para que vengas a mí Pues te la subvenciono ¿Te la vendo por debajo de coste? Sí Y por eso te la venden en pack Con juegos Ah Etc Etc Claro Habitualmente no te compras Una Playstation 4 sola Claro Te compras una Playstation 4 Con Yo que sé Con el Death Stranding Y el Lego Dimensions Juega a los dos Bueno Juega a los dos No he jugado a ninguno de los dos Pero sí Yo he jugado a uno Bueno pues Y no es el Death Stranding Claro es que Esa es la estrategia Pues mira Nunca la había visto así Claro me parece evidente Porque es como Nosotros no hacemos juegos Pero hacemos consolas Y perdemos todas las consolas Ahora entiendo Microsoft por ejemplo Es una empresa Que lleva muchos años No haciendo ni ordenadores Ni sistemas operativos Ni nada de nada Lo que hacen son servicios Entonces Ejemplo claro Office Tú quieres comprarte Un office Una licencia de office De por vida Pues te costará lo que sea No sé ya ni si la venden Como tal Un español gasta de media 15,64 euros Anuales Al mes Anuales No anuales Anuales En videojuegos ¿Cuál es la cosa? Con el tema microtransacciones Con el tema ofertas Con el tema todo lo que se ha metido Ahora Ese precio Por lo menos Se ha triplicado Por lo menos Por lo menos Entonces claro Te viene con los días de verano De Steam Con los days of play Además de eso El ejemplo que ponía Es Yéndonos a otra cosa Tú ya no puedes comprar Una licencia de office En plan de office anual O office de por vida Tú compras una suscripción 3 pavos al mes Office 10 pavos al mes OneDrive Con la licencia de office Pues eso Lo mismo que hacen Con Con las Suscripciones Con los Game Pass Y lo mismo que Playstation Plus Y ya lo mismo que se diga Netflix Vamos Todo va por suscripciones Ahora es básicamente Pagar mensualmente Las cosas Pues sí Y cuando Dejas de usarlo Pierdes todo Y ya tomo por culo Y ya está Pierdes el acceso a todo Porque ya nada es tuyo Todo es de las empresas Bueno Pues Pues eso Yo por eso me compro los juegos De Switch En cartucho Aparte de porque Dentro de 30 años Se evaluará muchísimo Como las cartas de Pokémon Te costará 3000 pavos Por ejemplo Que casualidad Que la siguiente noticia Es sobre las ventas No has dejado Ni sonar la sintonía Deja sonar la sintonía Que no Que no Que no Que yo hago Una transición buena Y la quiero aprovechar Maldita sea Ventas De Nintendo Nintendo ha hecho Su cierre trimestral Como bueno Anual mejor dicho Como en todos los años fiscales A 31 de marzo O 30 Lo que sea Creo que marzo No tiene 31 días Que alguien me corrija Por favor Y ha dicho Bueno No nos vamos a decir Cuánto hemos ganado Pero nos vamos a decir Cuánta mandanga Hemos soltado aquí Al mercado Durante los últimos Tiempos Datos de diciembre Juegos más vendidos Juegos más vendidos En primera posición Mario Kart 8 Deluxe Lo cual es un movimiento maestro Primero porque los Mario Kart Siempre venden bien Y segundo porque se gastaron Como unos 8 euros y medio En el desarrollo de este juego Porque es lo mismo Que el Mario Kart 8 Pero con el modo batalla Y ya está Y mejorado un poquito 33,41 millones De unidades Vaya Por fin sabes Lo que hace el FIFA En segunda Sí Bueno Eso también Hay varios Deluxe Hay por lo menos Dos Deluxe Sí Las patatas Deluxe También También Para sorpresa de nadie En segunda posición Animal Crossing New Horizons Para mi sorpresa Está en segunda posición Y no en primera Sí la verdad que Joder Todo apuntado Sí pero Mario Kart 8 Cuando salió Y cuando ha salido El Animal Crossing También es verdad Joder pero en cuarentena Pegó un explotido Pues eso le quedan Dos millones de ventas Para ganar Un explotido Un explotido Un tremendo explotido Muy bien Tercera posición Super Smash Bros. Ultimate 22 millones Cuarto El Zelda Breath of the Wild 21 millones Quedaos con este título Con el tercero Quedaos con ello Con el Super Smash Bros. Ultimate Quedaos con ello Vale El quinto Pokémon Oscuro de Espada 20 millones Super Mario Odyssey 20 millones Me parecen pocos millones Sí Super Mario Odyssey Para el tremendo juegacho Que es Os lo digo Porque además Me lo he pasado entero Y sigo ahí Buscando Las putas lunas Que están escondidas Hasta en el sombrero De la princesa De la Lady Dimitrescu También están escondidas En la banda Venga No Ahí por favor No provoquéis a los gamers Super Mario Party 13 millones Pokémon Let's Go Pikachu And Eve Las dos Entre ellos dos 13 millones ¿Cómo que Eve? ¿Cómo que Eve? Evee Gracias De nadie No voy a decir Que no sabía Que se hacía Evee Yo no sé cómo lo he dicho Lo gracioso es que El Pokémon Let's Go Pikachu Evee Ha sacado 13 millones Pero el escudo y espada Ha sacado 20 con 35 ¿Cómo se nota Que en el escudo y espada Hay combates de VGC Y en el Let's Go Pikachu Evee No Básicamente Se puede jugar competitivo En el escudo y espada Y en el Let's Go No En novena posición Splatoon 2 Que ha vendido Solo casi 12 millones A pesar de que también es Pues lo que he visto yo A los first person shooters Dios me libre de jugar ¿Cómo que first? Bueno Lo que sea A los shooters First person shooters A los shooters First person shooter de tinta Es pintura Ni siquiera son balas A los shooters Dios me libre de jugar Pero yo lo he visto jugar Y tiene tremenda pinta Y también parece Que es un tremendo Tremendo pinta No no es divertido Es divertido Puedo dar fe Yo no puedo Con esos controles Siempre dice Que tiene buena pinta 50 puntos de veces Para aceptar Y hay que acertar Y por último El otro Salvo que seas un gamer Casual medio Que a cada presentación De videojuegos que vayas Vas a decir que es una mierda Porque Eh VR Showcase Te doy el Resident Evil 7 En versión VR Pero Me has dado Minecraft No Puta mierda ¿Eso es en directa? Bueno En fin Sí es en directa Y cerrando ya La lista En última posición El New Super Mario Bros U Deluxe Que como dice Su letra U Efectivamente Es otro reciclaje De la Wii U Tremendo reciclajazo Efectivamente Cachín Cachín Y a todo por culo Pero solo han vendido Chiklink Solo han vendido 9 millones de unidades Entre ellas La mía Hay que Pero me lo compré De segunda mano Es que Es que dije No El Super Mario Comprar de segunda mano Jodeos Industria A ver El Super Mario Maker No me lo iba a comprar De primeras Porque no iba a tener El online Por cierto Tengo que renovarme online Es que esto es lo que pasa Entonces dije Quiero algo que me dure Por vida Pues el New Super Mario Bros U Deluxe Es lo que Y ahora tengo los dos Entonces tengo Muchas Muchas niveles Que no voy a jugar ninguno Pero bueno Da igual Es otra cuestión Que no compete O sea Exponerme ahora mismo No compete No es el tema Exponerte a estos Expositivos Lo siento Estás muy enchufado En tu tema Estás muy pesadito Con primero de la chiller Déjame Acabo en dos semanas Coño Disfruta este curso Porque Disfruta que Si me quedan dos semanas Si si Disfruta Disfrútalo Disfruta este verano Y el curso Y todo Porque lo que te viene Estelita O sea ¿Me estás retando? No, no En segundo de bachiller Te estamos amenazando Yo digo lo mismo En segundo de bachiller Vas a tener que apretar nalga Y decir Joder ¿Me estás retando? No, no, no Me estás retando Íñigo Sendino Haz una declaración formal Te estoy dando una advertencia Como amigo y compañero Deja de darme advertencias Y dame consejos Capullo Bueno, consejos Advertencias Lo que tú quieras Apreta el culo Apreta el culo Aguanta Aguanta bien Y luego ya Como vayas a la universidad Ahí sigo La llevas a la selena Directamente llevas Vas a la selena Pero en cambiar Mejor O sea Tienes dos estrategias O aprietas el culo O directamente O aguantas Empiezas a practicar A practicar Bueno Ya sabéis A estudiar Sí, sí, sí En fin Pues dicho esto Aquí había más datos Pero mejor Pero te has pasado Por los huevos Como de siempre Porque ¿Para qué hago yo guiones? Para nada Esto se basa en la tertulia En tirar de nada Así que aquí No sé Aquí no hay nada Que tertulear Ya lo hemos dicho todo Todo muy bien He bordado las cifras Las letras Y ya está Y listo Y nos vamos con las noticias rápidas I lo que ya está Adiós ¡Suscríbete al canal! La secuencia inicial ha sido realizada por este estudio y el videojuego se lanzará el 25 de junio para PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One y Xbox Series, es decir, X y S. Muy bien, 2021 World Video Game Hall of Fame, esto es un salón de la fama de los videojuegos en el que el Strong National Museum of Play de Nueva York ha elegido anualmente ciertos títulos para incorporarlos. No tienen que ser del último año, sino que en general. De los nominados, los elegidos han sido el Starcraft, tremenda elección, el Animal Crossing, el original, el Flight Simulator de Microsoft, y, bueno, yo iba a traducir libremente dónde carajos está Carmen Sandiego. Efectivamente. ¿Dónde se ha metido Carmen Sandiego? Perdón, perdón, ¿cuál ha sido su voz? ¿Espera qué? No, mi voz estándar de doblaje, da igual. Quiero escuchar eso, otra vez. ¿Cómo era? ¿Dónde leches se ha metido Carmen Sandiego? ¡Dios de mentira! Esto es la voz de estándar. Mike, maldita sea, ya te lo he dicho mil veces. ¡Qué guapo, tío! Esto es mi segue para mi noticia. Ya se puede jugar a SuperShot a 120 FPS o 100 fotogramas por segundo en los Oculus Quest 2. Es un juego bastante divertido, a mi modo de opinión, y tiene que estar jugando en realidad virtual. Es brutal ese juego, o sea, tú te pones ahí a disparar, le tiras la pistola a la cabeza a otro siempre, ¿no? Matas tirando pistolas, no pasa nada. ¡Pokémon viajes maestros! La vigésimo cuarta de entrega de la saga, que se lanzará este 2021, y básicamente la trama principal es Ash y Go, GoH, gimnasia, serán los protagonistas, así como Sindraise y Pikachu, obviamente, invertidos. Es decir, Ash con Pikachu y Go con Sindraise. Lo de la vigésimo cuarta ha sonado que decías un número random, pero sí, es la vigésimo cuarta. Es la vigésimo cuarta, número 24, chaval. Dios mío. Literalmente es la vigésimo cuarta y no otra. Se nos ha ido. Vale, pues me ha aparecido aquí en rojo, disclaimer, eso no me acuerdo cómo se traduce en español. Encuádralo, Íñigo, encuádramelo, yo no he dicho esto, encuádramelo. Es importante que se calle todo el mundo. Horizon Silodón, disponible gratuitamente en la PlayStation Store hasta el 15 de mayo. Yo solo tengo que decir, ya me lo he bajado, aunque ya lo tenía pillado desde 2018, diría yo. No me acuerdo. Tengo como 150 horas metidas, yo creo que más. El DLC también, por cierto, si os descargáis tenéis el juego original y todo el contenido adicional, incluido el DLC, que tiene una historia mejor que el juego original. Y tengo que decir que es un juegazo de la hostia. La historia está mejor que el DLC, lo acabo de decir. Los gráficos son impresionantes. Los gráficos son absolutamente impresionantes. O sea, la música es, te juro, o sea, parece una banda suena de estándar, pero cuando te pones a jugar y te metes, os juro que no hay nada mejor. Aparte la música de Doom Eternal, eso es otro tema. Y está muy bien, muy divertido, tiene un gameplay bastante guay. Y hasta aquí mi chupada a Horizon. Horizon Zero Dawn lo hemos recomendado en todas partes, hemos hablado de ello en todos momentos, en todas partes. Es impresionante, es un juego impresionante si no lo habéis jugado ya. ¡No sé qué coño estáis haciendo que no lo habéis jugado ya! Y con esto nos vamos, Íñigo, a sección especial por primera vez en años. Sí, nos vamos a sección especial. Parece que llevo dos cafés encima, pero no llevo ninguno, ¿vale? Pero antes vamos a poner una promo de la cadena. Ahora puedes tener todo Euska Digital en tu móvil. Si tienes un móvil Android, descárgate la aplicación de Euska Digital y podrás escuchar nuestros programas donde y cuando quieras. Además, podrás escucharlos en directo, consultar los horarios de emisión y participar con nosotros. Descárgatela ya desde Google Play buscando Euska Digital o en www.euskadigital.eus.android. Ahora Euska Digital va contigo. Te has quedado de pasta boneto, ¿eh? A esta aplicación hay que hacerle un rework. Soy yo. Lo sé, pero de hecho te he mirado. Es mi voz, soy yo. Es Euska Digital. ¿Y por qué no has puesto tu voz de comentarista, narrador, cosas? A ver, no sé, pues... Bueno. Tengo que anunciar, no sé, no sé si a nadie. Íñigo Sendino, Íñigo Fernández... Bienvenidos a BOOM, el programa de la bomba... Mentira. Dice que la bomba es un cable y... Bueno, ¿jugamos por tanto? Bueno, cada pregunta es una bomba y cada respuesta es un cable. Íñigo, por favor, hace dos años que no lo veo y me lo sé todavía. No, escúchame, pero a ver, aquí cables, cables los que tú quieras. Estoy rodeado de cables. Pero bombas, espero que no. Pero no. Hola. Es una bomba. Hola. ¿Eres una bomba? Sí. ¿Eres una bomba? Eres la bomba. ¡Ay, qué mono! Bueno, la voz de mariconazo que hemos puesto los dos es impagable. Ahora no pa' cuando quieras. Tenemos, chavales, un test. Tengo un test para vosotros de ocho preguntas, ¿ok? Que va a definir cómo de... Yo ya estoy bastante definido, ¿eh? A mí no me toques. No me toques que ya te va a... Espera sacar el cine conmigo. Resumen. ¿Qué va a definir cuánto sabéis del tema videojuegos? Hay preguntas facilitas y hay preguntas que no lo son tanto. Hay algunas que tienen explicación y otras que no. Entonces, os voy a hacer estas preguntas y me vais a dar cada uno una respuesta entre cuatro opciones y a ver si acertáis o no. ¿Los dos a la vez o cómo? No, pues preguntaré a uno y luego a otro. Vale. Empezamos con la primera pregunta, un poco de prueba para que veamos. ¿Qué edición de Final Fantasy se lanzó primero en PlayStation 1? No es la única que se ha lanzado, pero quiero saber cuál fue la primera que se lanzó. Vale. Opción A, Final Fantasy, 6. Opción B, 7. Opción C, 8. Y opción D, 5. ¿Quién va primero yo? Tú, cuéntame Íñigo. ¿Tú cuál es? ¿Has dicho? Tienes 5, 6, 7 y 8. 5, 6, 7 y 8. Voy a darle a la 7. La 7, ok, que es la opción número B. Íñigo Fernández. A ver, yo iba a decir la 7, pero porque 7 es el más conocido de todos y es como... Eso es verdad. Y también el remake también que hubo. No sé si tiene que ver con que se lanzó en Play 1. Voy a decir el 5. Vas a decir el 5. Íñigo Sendino elige la opción B. Íñigo Fernández elige la opción D. Bilbo Donostia, como diría mi profesora de Euskera. La respuesta correcta es... B, el 7. ¡Ah! ¡Tú por fin he acertado algo! Tenía razón, efectivamente. Vamos con la segunda pregunta. Vamos con la segunda pregunta. Y esta, si Íñigo no se la sabe, Íñigo Sendino... Se la sabe a Íñigo. Se la tiene que saber. Sí, no se la sabe. ¿Con qué nombre se conoció a Mario Bros. primero? Venga. Opción A, Plumberman. Opción B, Mario, a secas. Opción C, Jumpman. Opción D, Hero. Íñigo Sendino. ¿Te digo por qué cada una de ellas? No, quiero que me digas la respuesta correcta y luego damos la explicación. Luego doy yo la explicación y luego das tú la tuya. Jumpman. Tú dices que es Jumpman. Íñigo Fernández. Me suena que tiene un nombre más básico, pero sé que Mario no. Vale. Así que yo también voy a decir Jumpman. Jumpman. Efectivamente, la respuesta correcta es C, Jumpman. Así es como se conoció al misterioso héroe que luchaba contra Cranky Kong, el Donkey Kong original para salvar a la princesa. Posteriormente, Nintendo le daría a Jumpman su propio nombre y videojuego, Super Mario Bros. Plumberman ha sido el apodo que se le ha puesto después y el último yo creo que te lo has sacado de la puta parra. Básicamente. ¿Cuál has dicho el último? Hero. Hero. ¿Te lo has currado? Pues bien, va, curradísimo. Lo tenemos. Vale, la siguiente os la tenéis que saber, sí o sí, porque es algo que hemos repetido muchas veces. Entonces, pregunta número 3. ¿Quién creó el Tetris? A, americanos. B, chinos. C, japoneses. Y D, soviéticos. Íñigo Sendino. Yo creo que hasta te puedo decir el nombre del pavo. Creo que no, porque pronunciarlo es prácticamente imposible. Pero, espérate, Íñigo Fernández. Soviéticos. Soviéticos. Íñigo Sendino. Yo, obviamente, también digo soviéticos. Dame el nombre. ¿Alexei Pajintov o Pajintov o algo así? Alexei Pachitnov. Pachitnov fue el que lo creó en 1984, aunque no ha recibido nunca el crédito ni el dinero que merecía por ello. Tras muchas disputas de compañías, Microsoft o Nintendo tienen las patentes de versiones de Tetris, entre otras. Este juego fue creado para el ejército. Eso, te iba a decir. Yo lo sé porque el tema... Eso era un tema soviético. No sé si el ejército, pero... Me lo puedes buscar en YouTube. ¿Me lo puedes buscar? No, si ya lo cantamos nosotros. Y así el copyright a tope. Este videojuego se creó literalmente para el ejército, para que se entrenasen los militares en su agilidad mental. Correcto. Impresionante. Pregunta número cuatro. ¿Cuál es la primera videoconsola doméstica de la historia? Yo la sé. A. Vale, pues entonces a ti te dejo para después. A. Atari 2600. Sí. B. Atari Jaguar. O Jaguar, me da igual. C. Magnavox Odyssey. D. Colecovisión. Íñigo Fernández. Sí. Voy a decir Atari a secas, yo qué sé. Tienes la Atari 2600, Atari Jaguar, Magnavox, Odyssey o Colecovisión. La verdad que no tengo ni idea. ¿Tú qué dirías? 2600. Es lo mismo que he respondido yo antes. Íñigo Sentino. Yo, en este punto, le voy a enviar un afectuoso saludo a mi amiga Amaya Echeverría, por una cuestión muy sencilla que es que en, creo que fue tercero o cuarto de la ESO, hice un trabajo para mí mismo sobre la historia de los videojuegos y hablé de las seis generaciones que había hasta aquel momento. Estábamos en la época de la Wii. Y no solo la hice, creo que fue para euskera, sino que luego en inglés, en una asignatura de inglés, les metí el refritazo de lo mismo. Como se hace siempre. Y en lengua también les metí el mismo refritazo y a tomar por culo. Que no sirve más para eso. Entonces, la primera consola doméstica de la historia fue la Magnavox Odyssey. Efectivamente, su prototipo ya fue desarrollado en 1968, aunque su versión final comercializada al gran público apareció en 1972, cuatro años más tarde. Fue un éxito de ventas, lo que hizo que empresas como Atari tuviesen el terreno más allanado para introducir sus consolas más adelante. Efectivamente, la siguiente que se metió en el tema fue Atari con precisamente la Atari 2600 y un poquito después, en Japón, entró Nintendo con la Famicom. Efectivamente. Que luego, al pasarla a Europa, fue cuando... A Europa, no, a América. Fue cuando la llamaron Nintendo Entertainment System. Vamos con la quinta pregunta. ¿Cuál fue o cuál ha sido la última consola que ha comercializado Sega? Yo la sé. Opción A. Opción A. Sega Saturn. Opción B. Dreamcast. Opción C. Sega Master System. Y opción D. Sega CD Ultimate. Íñigo Fernández. Yo conocía la Dreamcast, pero a ver, no sé. Voy a decir la CD Ultimate. La CD Ultimate. Íñigo Sendino. Uf, yo creía que era la Dreamcast. Creo que la Dreamcast fue la competidora de esta, de la Gamecube, y a partir de ahí murieron. Pero, claro, los experimentos de Sega con los CDs que fueron anteriores o posteriores. Es que me suena que fue posteriores. Por Sonic CD. Pero no sé cuándo salió. No, pero yo creo que Sonic CD fue anterior. Entonces, Dreamcast. Yo voy con Dreamcast. Efectivamente, la opción correcta es la Dreamcast. Aquí no tenemos explicación. ¿Estás marcando quién acierta qué? No, la verdad que no. Os lo guardáis vosotros en vuestra cabeza cuántos puntos tenéis. No, estoy ganando yo, no te preocupes. No, 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 pero marcate cuántos puntos. Marcaos cuántos puntos en vuestra cabeza. He acertado todas. ¿Cuál es la consola más vendida de la historia? Opción A. No, no, no. No, no, no lo digas, no lo digas, no lo digas, no lo digas, no lo digas. Opción A, PlayStation 2. Opción B, Game Boy más la Game Boy Color. Ventas sumadas. Opción C, la Nintendo DS y opción D, la PlayStation 1. ¿Te la repito? La DS no es, la PlayStation 1 tampoco. Hostia, hostia. Así que yo he puesto para la Play 2. Me ha quitado mi candidato. Íñigo. ¿Dónde está mi candidato? ¿No es la Wii? No es la Wii, no, no, no. No, es la PlayStation 2. Es la PlayStation 2, efectivamente. Con un poco más de 150 millones de consolas, la segunda generación de Sony se lleva el título. Por detrás quedan otros éxitos de venta, como Game Boy o Wii de Nintendo. Claro, pero, vale, sí. No, si de esto hablamos hace poco, además. Sí, de esto sí, de la PlayStation 2. Sí, sí, sí. Es que no me acuerdo por eso. Esto lo hablamos también hace algo de tiempo. Lo hablamos tú y yo, Íñigo, de hecho. No, no, yo te digo lo que voy a comentar ahora. Ah, vale. Lo hablamos hace algo más de tiempo, en noviembre aproximadamente, cálculo. A ver si os acordáis. ¿Cuál es considerado el peor juego de la historia? ¡No lo digas! Tengo una ligera idea. A, Curiosity What's Inside the Cube. B, Superman 64. C, Link Faces of the Evil. Y D, E.T. el extraterrestre. E.T. E.T. El hombre mierda. E.T., además, por la historia esta de que, si no recuerdo mal, quien lo hizo fue Atari para su... Bueno, lo solicitó Atari, no lo hizo Atari como tal. Vale, no lo programó Atari, pero era para una de las consolas de Atari, que no sé exactamente cuál fue. Era tal puta mierda que las copias que se dejaron sin vender las tiraron ahí en un desierto de Arizona. Sí, las enterraron. Les tiraron hormigón encima, cemento, y luego hace unos cuantos años se encontraron esas copias medio desechas en medio del cemento, pero efectivamente el mito era real, que se intentaron destruir esas copias de E.T. el extraterrestre. Lo cierto es que este título se desarrolló en tan solo seis semanas. Normal. Con solo una persona al mando y con las presiones continuas de Atari, porque se le solicitó a un hombre, cuyo nombre no me acuerdo, crearla para la campaña de Navidad. Claro, el juego tenía que salir en noviembre, se lo solicitaron en septiembre. Sonic 2006, sí. El resultado, devoluciones en masa, ventas terribles y Atari arruinada y se ha quedado de la industria del hardware de entretenimiento. Madre mía, qué bonito. Y la última pregunta que tenemos hoy es, y ahora sí que a lo mejor os cuesta un poco más, lo dudo, pero yo digo... Niñego, voy ganando. Ya vendremos, voy a venir con un test más jodido. Gol de oro no. Voy a venir con un test más jodido la próxima vez. ¿Cuál es la serie de títulos de lucha que recoge a más personajes de más compañías distintas? Bah, eso es fácil. Opción A, la serie Super Smash Bros. Opción B, la serie Jump. Opción C, la serie Capcom vs. Y opción D, PlayStation All-Stars Battle Royale. Niño Fernández. Bueno, Jump no me suena a nada. Y la última tampoco. Vale. Es que... Vale, voy a decir... No, no me voy a arrepentir. Super Smash Bros. Super Smash Bros. Sí, niño, no me voy a arrepentir. La tercera opción, ¿cuál era? Serie Capcom vs. Es que hicieron Capcom vs. muchas cosas. Voy a recordar para la gente que esté escuchando las opciones. La A es la serie Super Smash Bros. La B es la serie Jump. La C es la serie Capcom vs. Y la D es PlayStation All-Stars Battle Royale. PlayStation All-Stars Battle Royale no. No, porque es muy reciente. Y yo creo que no han tenido tantos personajes. Super Smash Bros. Se ha centrado en temas de Nintendo. Claro, ¿qué contamos? ¿Personajes totales de diferentes empresas? ¿O empresas diferentes? ¿O cuál es el valor? Personajes de más compañías distintas. Es decir, tú puedes tener cinco personajes, pero si los cinco personajes son de una compañía, eso cuenta como uno. Capcom vs. Capcom vs. La respuesta correcta es Super Smash Bros. No me jodas, en serio. Al principio, solo los personajes de Nintendo integraban el plantel. Con el tiempo, hasta casi todas las compañías están consiguiendo su hueco en el Melee que supera con cada título. Personajes de Konami, Square Enix, Ubisoft, Atlus, Capcom y de Nanko, entre otras. Hasta Sega en antaño, su trana competidora es ahora aliada y fiel amiga. Es verdad. Hasta Minecraft, me acabo de acordar. Minecraft. Han metido a Steve hace poco, sí. A Steve y a Alex. Es la contraparte femenina. Tienes absolutamente de todo. Pues se ganó. No, no, no. Esto del balón de oro te lo has inventado tú. Empate. Os voy a venir con preguntas más jodidas. Empate. Que conste. ¿No tienes preguntas de desempate? No, la verdad que no. Por un cuchillo aquí en medio. Cuchillo. Y ahora pasamos con otra cosita que tenemos ya extra para ir finalizando, ¿verdad? Pues si tú lo dices, yo te lo pongo. Contacta con nosotros por e-mail en la dirección gamingroom.euscadigital.eus en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom.ed También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Bueno, pues me ha tocado a mí. Me ha tocado a mí. No tenemos ninguna recomendación apuntada. Me han preguntado, he respondido. Así que estoy aquí para recomendaros un jueguillo que igual os suena, igual no. Yo lo encontré de rebote en un vídeo que recomendaba Juegos del 2017. Es un juego indie. Se llama Night in the Woods. Noche en el bosque. O para los que no han llegado todavía al C1 o al B1, perdón, que no voy a irte de pretencioso. Noche en las maderas. Ok. Ahí está el chiste que quería hacer. Hasta luego. Venga. Es un juego... ¿Nos despedimos? No. Es un juego... Como en Latinoamérica, que le llaman parque al bosque. ¿Por qué? Pues oye, si entiendo... No sé, Julio Portarzar, pregúntale a él. Yo no voy a juzgar a nadie que quiera entender el inglés de otra forma. Es un juego indie basado en una historia. Se trata de una joven, diría que tiene 20 años, que sale de la uni y vuelve a... Por razones desconocidas al principio del juego, vuelve a su pueblo natal y el jugador tiene como objetivo, nunca se dice de forma explícita, pero se te da a entender que tienes que explorar el pueblo, su ciudad. Y vas recuperando amigos, vas encontrando gente que no habías conocido antes, aprendes un poco de la historia de la prota y poco a poco el juego se va volviendo más profundo, más... La historia se va volviendo más... Sí. Incluso siniestra. A mí me parecía un juego súper bonito. Tiene una banda sonora espectacular. Yo siempre voy a las bandas sonoras, si quieres que te diga. La banda sonora muy bonita, un diseño gráfico muy como de cartoon, muy... Eso, dibujos 2D. Muy bonito. Una paleta de color es muy bonita. Se pasa en... ¿Qué te digo? 5 horas, 6. Si vas directamente a por el objetivo, se puede explorar mucho más. Y... Pues... Costará 10-15 euros en Steam. Yo lo he jugado con un portátil de 4 GB de RAM y me han sobrado dos. O sea que se puede jugar tranquilamente. La última edición, porque actualizaros luego, requiere ya un poquito más, pero nada. Yo eso, recomiendo muchísimo. Night in the Woods. 20 pavos. 20 pavos, pues mira. Es un poco más. Bueno, seguro que en verano rebaja alguna vez, pero... Para PlayStation 4 y PC. Para PlayStation 4 también está. Pues mira, no sabía. No sé si están en castellano. En Oscar de Estrugue, ¿no? Pero eso, se entiende muy bien. Personajes muy memorables, música espectacular, historia guapa. ¿Te imaginas a vos tiros Resident Evil en Euskera en vez de escuchar los papachis? Son zombies, ¿sabes? ¡Bien! Los zombies del canal te han oído, ¡choch! Se vuelve a ser. Entra el baser y a matar zombies, ¿sabes? Recupera el Calimocho. Y son objetivos reales. No puedo con vosotros. Dios mío. Bueno, pues ahí está mi recomendación. Eso es todo lo que tenía que decir. No sé. Pues eso es lo que tenemos para recomendar hoy. Recuérdanos el título. Night in the Woods. Disponible para PlayStation 4 y PC por 20 pavos. Pues hasta aquí ha llegado este episodio que últimamente nos ha salido más corto de lo que nos está saliendo habitualmente, pero ha quedado mucho mejor de lo que esperaba. No podía yo terminar un episodio sin cortar a alguien con una música. Efectivamente. Y Diego Fernández está tocado. El sonido era Ea. Ya está. Ea. Ea. E-A. Esports. Chinecain. I-E-Sports. Chinecain. Chinecain. Perfecto. Vamos a leer el chat de Twitch porque... Ah, que tenemos chat de Twitch. Tenemos chat de Twitch. Esto es impresionante. Porque hay un solo mensaje que es el más importante de todos. Iván, desde su casa, diciendo... Guys Cannon Maestres es a Íñigo que te veo. Gracias, Iván. Te quiero. Dile a Iván. Dile a Iván. Iván. Guapo. Iván, si no estás aquí, no tienes ni voz ni voto. Así que tira para tu casa a estudiar, crack. Iván, no le hagas caso. Guapo. En fin. ¿Cómo te queremos, Iván? El sector bueno de la mesa, o sea... Íñigo e Íñigo. Guioniza tu capullo. Te queremos. Ya está. Ya está. Esto es todo lo que tenía que decir del Twitch. Hasta que hemos llegado. Pues hasta que ha llegado este episodio, nos va a ser una gota más corto porque no había noticias, porque básicamente este mes las noticias han sido... Una gota más corto, si en esta temporada... Sí, en verdad nos hemos quedado parecidos, pero... En esta temporada has llegado a una hora por cuatro veces. Pues creo que las cuatro últimas. Venga. Muy bien. Ves Íñigo, si es que has cambiado este programa para bien. Para bien. Me disteis para editar dos horas de programa la última vez, o sea, estaba yo al reto de la vida, me lo pasé muy bien, me lo pasé muy bien, pero oh, Dios mío, o sea... Por suerte ya no lo tiene que hacer. No, por suerte no, ahora solo puedo reírme. Por suerte ya no lo tiene que hacer. Como siempre, muchas gracias a Miquel por el trabajo que hace en la producción, Íñigo por exasperarte y desesperarte con nosotros, y sobre todo comentar cosas de Nintendo, como la buena putita de Nintendo que eres. Sí, sobre todo. Fernan, por venir, literalmente habiéndote avisado, con menos de 24 horas de antelación. No tenía ningún plan más, de nada, y gracias a vosotros. Así que, como siempre, gracias, arroba pecario. De nada, arroba gente, en general. Pues hasta aquí hemos llegado con este episodio, nos podréis escuchar de nuevo muy pronto. Recordad, no campeéis, tryhardead solo cuando sea necesario, y sobre todo, pasadlo bien, que esa es la idea. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!